¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, unas palabras sencillas las mías, solo quería saludarlos felicitar, porque este es un gran esfuerzo de todos, al presidente a todas las autoridades, a los dirigentes del club a los padres, que sé que también hicieron un esfuerzo importantísimo para que para poder cumplir el sueño a todas estas chicas a las mamis que también van a disfrutar de la cancha, y seguramente a los hombres, a los caballeros que en un futuro van a empezar a jugar al hockey, estoy segurísima de esto es un gran triunfo para Pico, para el club, poder contar con una cancha de sintético como todos queremos y deseamos seguir desarrollando este deporte en toda la Argentina, así que para mi es una satisfacción enorme poder hoy estar acá con ustedes compartiendo este gran gran día, este gran evento y poder ver que realmente van a tener una cancha espectacular así que ahora lo único que queda es disfrutarla y bueno, decirles a los más chiquitos que yo era como ustedes tenían los mismos sueños era de carne y voz hoy, de carne y voz igual que ustedes y con todo mi corazón deseaba vestir la camiseta argentina escuchar un himno como lo escuchamos hoy y defender la muerte en cada torneo y estoy segura que si ustedes proponen todos los sueños que tengan se pueden cumplir siempre y cuando le pongan mucho esfuerzo y mucha dedicación en todos los aspectos de la vida así que muchísimas gracias por haberme invitado a Germán por haberme invitado y por la oportunidad de estar acá hoy presente así que saludarlos y ahora a disfrutar de esta gran noche gracias